Hola que tal, bienvenido, vamos a empezar rápido con la instalación de Laravel Para hacer lo que en los videos que voy a hacer Los requerimientos que vamos a necesitar Son tener pues php, Laravel, MySQL Y pues para tener todo esto vamos a ver lo que tienes que hacer Sham, primero, vamos a necesitar que Sham nos de esta información Entonces nos va a dar aquí php 8.1 O 7.4, la que ustedes quieran, no hay problema Cualquiera de estas tres funciona Es más, hasta voy a descargar esta Para que vean que no hay problema, que aunque no sea la más reciente Mientras sea mayor a 7.3, no hay problema Les voy a dejar los enlaces en la descripción Y le vamos a dar en abrir archivo Aquí me va a preguntar Que si, no hay problema Le damos siguiente No queremos pair Bueno, aquí vamos a dejarlo así por el momento Se va a instalar aquí en C Carpeta champ Siguiente, lenguaje inglés O otro bien raro O otro bien raro será Siguiente, me aparece una página Siguiente Saco, pico Lo flasheo Bueno, terminamos que termine de instalar Y que vamos a descargar después Vamos a empezar a descargar lo que sería The Beaver Con esto vamos a gestionar nuestra base de datos Le vamos a dar a instalar Le vamos a dar en abrir Español Siguiente Acepto Para mi nada más Esto no pasa nada más para mi Asociar archivos SQL Siguiente Siguiente Instalar Y le vamos a dar en terminar Aún no lo abrimos Porque aún está instalando esto Pero podríamos empezar a descargar Ah no Sí, composer Sí, sí Lo vamos a dar en abrir archivo Y lo vamos a dejar ahí por el momento Hasta que termine esto Listo Ahora Vamos a quitar esto de aquí Y lo vamos a dar en terminar Siempre hay que ejecutar El champ Como administrador Porque a veces genera algunos problemas Entonces de preferencia Siempre como administrador Si queremos que siempre se ejecute así Sin tener que estar dándole aquí En ejecutar como administrador Pueden darle aquí Clic derecho Abrir ubicación del archivo Le damos acá Propiedades Vamos a darle a abrir ubicación Y nos lleva aquí Le damos propiedades Seguridad Compatibilidad Aquí Compatibilidad Vamos a darle Ejecutar Ejecutar Este programa como administrador Le damos a aplicar Y listo Le damos a aceptar Ahora sí ya Siempre que abramos Champ Vamos a cerrar todo esto Se va a ejecutar como administrador Y no va a haber problema Vamos a iniciar Apache Y MySQL Por el momento Vamos a irnos Al instalador de Composer Lo vamos a dar a instalar Solo para mí Lo dejamos así Siguiente Ya nos aparece el PHP de aquí Siguiente Siguiente Instalar Ah Esas cosas Y Terminar Listo Ahora ya nos faltaría Instalar Laravel Pero antes Vamos a ver La configuración Que necesitaremos Aquí en The Viver Hay un detalle Que se tiene que cambiar Es un detalle Muy sencillo Le damos aquí Encerrar Son tips Voy a borrar esta A ustedes les van a aparecer Hay unas conexiones Pero las pueden eliminar No hay problema Pero se van a venir Aquí a ventana Preferencias General Y en espacio de trabajo Aquí les va a aparecer así Cámbienlo acá A UTF-8 Porque les puede dar problemas Al leer archivos O que sean archivos extraños Así que lo cambian A UTF-8 De ahí en fuera Ya pueden personalizar Su editor De Lo que me gusta de este programa Es que puedes personalizarlo demasiado Y soporta mucho tipo de conexiones Pero sería hacer otro momento Vamos a hacer una conexión A localhost Le damos aquí MySQL Siguiente Aquí lo dejamos exactamente Como está No hay que cambiar nada Localhost Puerto 306 Sin base Sin base de datos Root Sin contraseña Y finalizar Y podemos ver Como ya nos crea aquí La conexión a base de datos Fácil Ahora Vámonos a instalar Laravel Y hay varias formas De instalarlo Aquí tenemos Empezar en Windows Pero aquí necesitamos Docker Y ahorita no vamos a utilizar Nada de eso Porque venimos empezando Entonces Hay una forma de instalarlo Con Composer Que es el que estamos utilizando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Instalación vía Composer Aquí Ya tenemos Los comandos En realidad Para crear un proyecto En teoría Ya tenemos instalado Laravel Por así decirlo Pero para crear un nuevo proyecto Tenemos que meter Todo este comando Entonces Es un poco largo Entonces Para crear un proyecto Con este comando Y en vez de este Vamos a ejecutar Este comando de aquí Vamos a darle Copiar Vamos a abrir el cmd Y le vamos a dar Enter Nos va a instalar Algunas cosas Vamos a esperar A que termine Ya están Y Ahora sí Vamos a poder Crear un nuevo proyecto Así que ¿Qué es lo que haremos? A ver Voy a cambiar A documentos Y voy a crear Un nuevo proyecto Que es Con el comando Laravel New Prohibita Y ahí podemos ver Cómo está El logotipo De Laravel Ah ok Permitir aplicación Antivirus Entendido Voy a desactivarlo Durante un rato Durante 10 minutos Sí Detener No Un rato Este Le listo ya tenemos la aplicación vamos a darle cd pruebita y vamos a ejecutar con el comando php artisan server vamos a darle clic vamos a copiar este de aquí esta dirección y la vamos a venir para acá vamos a venir para acá y ya tenemos Laravel instalado listo para ejecutarse ya lo demás lo hacemos con visual studio y pues así queda no así que vamos a ver que los demás vídeos que salgan espero que hayas entendido todo muy bien lo hicimos rápido posible porque en realidad es muy sencillo y cualquier duda o error me lo dejas en los comentarios y ya veremos cómo los ilusionamos así que nos vemos en otro vídeo adiós